Todos sabemos que las tortitas son un bocado delicioso para desayunar, pero mis mini tortitas blinis con limón y cebollinos son un bocado perfecto para cualquier hora del día y además son una gran base para un aperitivo. Este tipo de tortita es distinto al de las de desayuno. Primero no es nada dulce, pero también es ligera y esponjosa, casi como un soufflé. Empiezo la receta como una masa básica de tortitas, una taza de harina de todo uso. Añado dos cucharaditas de levadura en polvo. Pero esto es solo parte de lo que hace esta receta muy ligera. Como es una tortita salada, necesito más sal que en la versión de desayuno. Tres cuartos de cucharilla. Y ahora puedo agregarle algo de sabor. Primero ralladura de limón. Y dos cucharadas de cebollino picado. Me encanta el sabor suave del cebollino. Le va bien a la delicada textura de estas tortitas, que serán una versión en miniatura. Ahora, revuelvo esto para mezclar el limón y el cebollino. Y como líquido, tengo dos tercios de taza de leche. Puede ser baja en grasa. Dos yemas de huevo. Solo las yemas. He derretido un cuarto de taza de mantequilla. La incorporo. O sea que serán tortitas enriquecidas. También necesito dos cucharadas de zumo de limón. Revuelvo todo para mezclar. E igual que en las tortitas para desayuno, unos grumos no importan. Y para esponjar, cuatro claras que voy a montar a velocidad media hasta que alcancen un punto medio. Las claras deben estar a temperatura ambiente. Adquieren más volumen de ese modo. Eso es. Añado las claras todas de una vez a la masa de las tortitas. Esta masa es mejor hacerla justo antes de hacer las mini tortitas. Fijaos qué ligera y esponjosa está. Me encanta. ¿Sabéis a qué me recuerdan estas tortitas? Cuando le tocaba a mi padre hacer el desayuno los fines de semana, hacía unas tortitas soufflé que eran ligeras como el aire. Por desgracia, la receta se ha perdido. Pero os aseguro que el recuerdo de ellas aún lo conservo. Paso a la sartén. Cualquier sartén antiadherente sirve. Muy bien, la sartén ya está caliente. Algo más que a temperatura media. Y para hacer medallones pequeños precisos, casi como monedas, uso un servidor de helado. Cojo una porción de masa y la pongo en la sartén. Depende de la sartén que haya que engrasarla o no. A esto le llamo tortitas blinis porque me recuerdan a los blinis rusos, las tortitas que se usan para servir el caviar, porque también son ligeras y esponjosas. Veréis que se hinchan en cuanto les damos la vuelta. Y les doy 90 segundos por cada lado. E igual que antes, cuando veamos los bordes secos alrededor, sabemos que hay que darles la vuelta. Se nota el olor a cebollino y limón. Y es un sabor que casa genial con la delicada textura de la tortita. Pongo estas en una bandeja. Estas tortitas no las apilo porque se aplastarían. Así que las enfrio en una sola capa. Y después de frías, ya pueden apilarse si queremos. ¿Sabéis qué me encanta de una receta que da 48 mini tortitas? Que tú eres el único que las cuenta. Así que si desaparece alguna, nadie se enterará. Vale. Pongo estas a enfriar. Estas tortitas son ligeras y esponjosas, pero también son consistentes. Y si les ponemos algo encima, mantienen la forma. No se rompen ni se deshacen. Siempre buscamos ideas creativas para servir aperitivos. Y todo el mundo sabe hacer tostas, pero ¿una tortita? Eso es algo más especial. Podéis poner de todo en estas mini tortitas. Podría ser salmón ahumado, una gamba. Yo optaré por algo fresco y ligero que case con el sabor del cebollino. Y añadiré cebollino y limón a unos tomates en dados y yogur griego. Reparto el cebollino entre los tomates y el yogur. Así tendré sabores coordinados. Ralladura de limón en ambos. Les añadiré un toque de zumo de limón a los dos. Una pizca de sal y pimienta. Y revuelvo un poco. Igual que las tortitas, podéis preparar el tomate y el yogur con antelación. Pero se monta todo justo antes de servirlo. Si hago las tortitas blinis con antelación y las refrigero, las pongo en una placa de horno y las meto a 150 grados un par de minutos para ablandarlas. Pero pueden enfriarse a temperatura ambiente. Son igual de deliciosas de ese modo. Y cuando es hora de emplatar y servir, se disponen en la fuente. Pongo un poco del tomate en dados. Un poquito de yogur encima. Y ya las tenemos, coloridas, vistosas y ligeras como el aire.